Hola, ¿cómo están? Chicos, como ustedes no trajeron la traída, nosotros estamos preparados para eso también, así que les vamos a poner a tu perro una traída. Cada una de las mesas tiene un gancho para poderlo manejar con el perro. ¿Cómo se llaman tus perros? Zeta y Frida. Zeta y Frida, bienvenidas. Muchas gracias. Vengan, por favor. Chubi llegó recientemente de donde nosotros. Compañero de todo lado. Sí, ella fue y le vio y solo se enamoró de él. De su lengüita. De su lengüita. ¿Qué sucede cuando tienen limitaciones en la ciudad para que les acompañen en algunos lugares? Sí, es un problema. Porque muchas de las veces salimos, un fin de semana al Metropolitano, por ejemplo. Después decidimos dónde ir a comer. Vamos acá. No, pero es que no tenemos... Estamos con el perro. Estamos con el perro, no podemos entrar. Ok, ya toca para llevar. O sea, toca limitarnos a ciertas cosas. Para mí sería mucho mejor si hubiera más lugares que sea pet friendly, como estos, que empiecen a integrarles a los perritos como parte de la familia. Ahora tú ves un montón de gente que ya ni siquiera se casa, sino que vive directamente con sus perros y los perros han pasado a ser parte de la familia. Y nosotros tenemos perros, amamos a nuestros perros y nos hubiera encantado siempre tener un espacio donde salir como familia con tus animales. Cada perro tiene su esquina porque además no sabes cómo se van a comportar. Normalmente no ha habido ningún problema. Nosotros en lo que vamos de un año acá, nosotros tuvimos ya una capacitación para saber el manejo de los animales dentro de un local porque el local se va a manejar con animales y sin animales. Entonces, el momento que viene gente que no tiene animal, tiene que sentirse cómodo también en el local. De lunes a viernes nosotros no manejamos pet friendly, solo el fin de semana o feriados tenemos este concepto. Ojalá hubieran varios locales que tengan esta dinámica y que la gente pueda escoger o hoy me como una pizza, mañana una hamburguesa, pero puedo estar tranquilo yendo a un local con mi perro, con mi mascota. Seguramente quienes van a un local práctico de comida también buscarán un antojito para sus mascotas, ¿no? ¿Qué les ofrecemos tres? Sí, bueno, nosotros tenemos la misma masa que es la nuestra, la de la pizza, que lo que aumentamos desde el hígado de pozo que a los perros les encanta y es súper nutritivo. Y el cliente se va feliz también porque no solo comes tú, sino come tu perro, tu amigo, con el que viniste a compartir un momento. Nosotros vemos con muy buenos ojos cuando establecimientos empiezan a tener esta línea, pero con mucha conciencia hacen también un trabajo de investigación, de indagación para condicionar de la mejor manera estos establecimientos para que los clientes tengan una experiencia gratificante. porque todos queremos ir a cualquier sitio si vamos con otras mascotas pero pasar un buen momento y no afectar tampoco la paz y la tranquilidad de los demás. El dueño, el momento que ve que el perro está un poco desesperado va al patio y en el patio y a nosotros sabemos cómo manejarlo. Tenemos acerrín, tenemos una pala, cogemos el excremento del perro si fuera el caso y lo botamos a la basura. Nosotros hemos comenzado a crear una guía pet friendly en Ecuador a nivel nacional pero teniendo mucho cuidado en que no simplemente uno puede llamarse pet friendly porque le gusta o porque acepta el ingreso de mascotas sino que tiene que reunir ciertas características y hay una clasificación específica del 1 al 5 tú puedes clasificar para un lugar pet friendly un 5 que es la máxima puntuación es un lugar donde está permitido absolutamente todo donde las mascotas pueden ingresar a habitaciones en el caso de un hotel pueden utilizar absolutamente todas las áreas incluso estar a su libertad sin trailla y demás. Hay otros lugares con clasificación 1 donde te permiten ingresar con mascotas pero tiene que estar con trailla a áreas delimitadas y tienes que seguir rigurosos procesos. Yo creo que una de las funciones básicas de este sitio que quiere llamarse pet friendly es capacitarse a través de una capacitación valga la redundancia con expertos pueden determinar o comenzar a entender el lenguaje canino saber si es un perro extrovertido un perro nervioso un perro tal vez no llamemos agresivo pero un perro desconfiado entonces tratar de estar siempre pendiente de ellos como si fueran los huéspedes siempre en un hotel los huéspedes humanos tienen diferente temperamento diferente característica siempre va a haber el cliente fregado mi perra se llama Dulce siempre es la primera que se sube y la última que se baja cuando salimos de viaje del carro porque ella es nuestro bebé por el momento intentas llevarla a muchos lugares de hecho hace unos 15 días me fui a hacer compras en un centro comercial y no me dejaron entrar a pesar de que ella siempre va en mi bolso o sea y ya pues me quedé afuera quedamos bien y dijimos si no te quieren a ti no me quieren a mí gracias a Dios de esta iglesia nosotros podemos traer a nuestras mascotas y estar tranquilos y nadie nos ve mal a nadie incomodamos porque esta iglesia es se puede decir que tiene una visión ya a futuro que estos son también parte de nuestro hogar nuestra casa nuestra iglesia está conformada en su mayoría por familias grupos familiares papá mamá hijos siempre vemos que el perro no es simplemente una mascota sino un componente un miembro más de la familia y lo que hemos creído es que las personas de la iglesia cuando vienen al servicio dominical no encuentren un impedimento para venir porque no quieren desprenderse de su mascota no quieren dejarla en casa sino más bien tener la posibilidad de traer a la mascota a la iglesia en el área del templo en el interior no se puede entrar con mascotas obviamente porque efectivamente hay personas que no necesariamente se van a sentir cómodos teniendo un animalito o una mascota cerca pero en el exterior tenemos un área habilitada una carpa que tiene directo acceso al interior del servicio dominical y las personas pueden ubicarse ahí sentarse y estar directamente en contacto con el servicio y tener a su mascota juntos o tenerla en sus brazos cuando son animalitos pequeños y suficientemente domesticados para estar en esa condición siempre recomiendo que existan para iniciar en un lugar pet friendly zonas delimitadas pet friendly no todo el sitio porque hay que respetar a la gente de que incluso puede tener algún tipo de fobia puede tener un tipo de alergia y no puede disfrutar de la presencia de una mascota entonces tenemos que respetar el respeto es fundamental de hecho nosotros tenemos aquí un par de personas que tienen sus perros son perros entrenados para por ejemplo en un caso de una persona su perrito es entrenado para oler cuando le va a dar un ataque epiléptico por ejemplo estas personas si no tuvieran la posibilidad de venir a la iglesia trayendo su perrito como es un perro que tiene que estar con ellos no podrían venir actualmente en el Ecuador sabes que nos ha costado pero ya está aceptado por ejemplo el tema de perros de asistencia los perros de asistencia emocional hay perros de asistencia física de asistencia médica no es cierto para personas epilépticas para personas que tienen ciertos tipos de enfermedades pero hablemos de solo los perros de asistencia emocional que necesitan estar con su dueño por situaciones emocionales de la persona estos perros pueden viajar en los aviones al lado del pasajero estas cosas han evolucionado y la mascota cada vez como decíamos va teniendo un puesto más importante y va cumpliendo funciones que la hacen un compañero inseparable del ser humano ¿Por qué ustedes tuvieron la necesidad de crear un ambiente adecuado para las personas que desean viajar con sus mascotas y hospedarse en un hotel? Bueno es que básicamente te podría decir que hoy en día más que llamarle mascota como tal es un incremento en la parte familiar nos vimos en la necesidad de adecuar habitaciones en las que podamos tener nosotros la facilidad tanto para la convivencia juntos entonces nosotros contamos con seis cabañas en las que nosotros las hemos adecuado justamente con esto darles un ambiente familiar en las que nosotros contamos con un pequeño kitchen contamos una una sala un sofá cama y sobre todo las habitaciones en las que puedan compartir justamente por la modificación de los pisos para que nuestro nuevo amigo e integrante de la familia pueda compartir en todos los espacios tenemos aquí la habitación máster pues de hecho de aquí yo tengo acceso directamente al jardín o hacia el jacuzzi entonces yo puedo pasar tranquilamente por este lado y dirigirme a jugar con mi querida mascota en esta área verde hemos tenido problemas a veces cuando llegamos a hoteles que no aceptan a las mascotas y que nos toque en ese momento estar buscando una nueva opción para poderle dejar hay que dejarlo hospedado a él solo y nosotros en otro lado eso no nos gusta mucho preferimos estar en un hotel donde podamos estar juntos es como tu hijo no lo dejas en una guardería para tú poderte ir de viaje entonces de la misma forma lo tratamos nosotros la persona que asume la responsabilidad de tener una mascota y utilizar un sitio pet friendly se supone se sobreentiende que es una persona que tiene por lo menos los conceptos básicos de convivencia ¿no es cierto? recoger los derechos de su mascota llevar siempre consigo agua llevar una toalla para cualquier tipo de accidente llevar su kit de aseo personal y pues hacer de este miembro un compañero ideal de viajes de este hermoso país que presta tantas tantos lugares hermosos para conocerlos y por qué no hacerlo con ese nuestro mejor amigo un compañero ideal de aseo personal y por qué no hacerlo de aseo personal y por qué no hacerlo un compañero ideal y por qué no hacerlo